¿Qué pensarías si te dijera que la vida vuelve a empezar a los 50? Que los 50 son los nuevos 30. La vida siempre te da mejores oportunidades. Preparate desde hoy para vivirla. Asegura tu jubilación. Afiliate a la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Líder en jubilación privada y voluntaria.